Y es que me extraño que ninguno haya llegado a marcar, pero nos queda toda la segunda parte. Según siguen, alguno cae seguro. Bueno, empate, empate, acero, y todo por definir. El árbitro de la cintura ha tomado por bien por la segunda parte. Vaya, me gustaría pensar que ya está por aquí. Sí, me gustaría. El comité de la un club... ¡Adiós, sí! ¡Gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol!